Como te explicaba fuera de cámara y por ahí para hablar un poco con datos un poco más conciso y preciso nosotros llevamos dos años de lluvias inferior al promedio, a lo normal para la zona y bueno, eso se está haciendo de notar sumado a las condiciones de extremo calor que hemos tenido en los últimos 14 días y que según pronostican van a seguir eso es un combo para que los cultivos la estén pasando realmente mal yo digo de los últimos dos años yo tengo un total en el año 2020 de 832 milímetros en San Carlos cuando el promedio de la zona está alrededor de mil o sea, está hace unos 150, 160 milímetros para atrás y en lo que lleva este año, que ya está terminando podemos decir que va a ser el final, tenemos 898 milímetros por lo tanto, si vos sumás entre los dos años tenés un déficit importante respecto al promedio y además, lo otro que yo también quería por ahí aclarar que si bien llevamos 898 milímetros este año tenemos concentraciones grandes como en enero del año pasado que fueron 165 o 196 en marzo del año pasado 160 en abril que ayudaron a tener muy buenos trigos esos milímetros porque los trigos fueron muy buenos en la región gracias a esas lluvias pero es como que son milímetros que los consumimos que se llovieron ahí y que no llovieron quizás en octubre en septiembre, en octubre tuvimos tan solo 50 milímetros en noviembre fue muy bueno muy bueno tuvimos 174 milímetros que hicieron que estemos ilusionados y por momento pensar de que la niña no se iba a cumplir pero bueno finalmente está ocurriendo lo que los pronosticadores habían anunciado y la niña se empieza a desarrollar y a mostrar toda su toda su maldad por decir de alguna forma sobre la producción de cultivos en la zona nuestra ¿y se evalúa o se sabe más o menos Marcos cuánto puede durar este proceso climático? no, eso la verdad yo por ahí no es mi especialidad no lo sé hablan de que es puede llegar a debilitarse a medida que llegue febrero o marzo pero eso no lo sabemos yo tampoco tengo palabra autorizada para eso por eso un poco por ahí hablar de lo que realmente pasó y de lo que hoy estamos viendo cultivos muy dañados te contaba fuera de cámara por ejemplo tenemos el girasol que va a ser un muy buen cultivo porque ya este estrés ya está hecho ya solamente hay que esperar cosecharlo el trigo fue muy bueno hay que decirlo tuvimos una primavera fresca relacionado con años secos las primaveras frescas están relacionadas con años secos y han permitido hacer un llenado de granos rendimientos históricos para la región y bueno después hoy el maíz que es el que peor la está pasando con lotes que ya han ido a picado para consumo animal aquel que tiene animales porque se secaba en planta y otros que son para granos que hoy por hoy están muy apremiados muy necesitados con daños ya irreversibles porque hay lotes que ya tienen muchos sectores secos del lote que ya no se recuperan por más que llueve a hoy o mañana y además bueno vemos por delante que no tenemos un pronóstico de lluvia que es lo que necesitamos hoy de por lo menos 40 o 50 milímetros así que bueno y sumado a ese combo lo que te decía de las temperaturas extremas porque realmente son extremas en estos últimos días que hacen que los cultivos estén cada día peores sí, también hablamos de la situación climática de la niña hace un mes podemos decir un mes atrás más o menos en determinados lugares de la provincia de Santa Fe departamento castellanos las tormentas pegaron fuerte mucho viento caída de granizo muchos productores se vieron afectados también por esta situación sí, tal cual eso fue hace unos 20 días atrás más o menos esa tormenta de ese domingo de la noche que sí hubo zonas muy castigadas hubo zonas en el medio que le llovió muy bien acá en San Carlos la lluvia fue de 20 milímetros los alrededores fue de 40 de 20 de 8 de 10 depende de cómo te toque y aquel que le pasó el viento y la piedra está con daños muy fuertes muy grandes yo he visto imágenes de lotes que se han perdido directamente girasol maíz y soja de tamaño muy chico que las borró la piedra y además daños materiales bueno de voladuras de techo esos fueron sectores muy puntuales de esa tormenta que bueno por suerte nosotros acá eso no nos tocó y hablando del maíz ¿cuándo comienza ya a levantarse esta cosecha? el maíz normalmente se cosecha a marzo por lo tanto a nosotros nos quedaba un mes de lo que nosotros le llamamos llenado de grano el maíz primero tiene que fecundar siempre queremos que en la floración tengamos buenas condiciones para que se fecunde se forme la espiga y después necesita una buena condición durante la segunda mitad de diciembre y enero para hacer el llenado de grano y que los granos pecen si no quedan granos muy liviales bueno eso es lo que no estamos teniendo los maíces se fecundaron muy bien porque el noviembre fue muy bueno como decíamos recién pero hoy nos encontramos que los cultivos se secan dice ya la mente se secan hay variaciones y hay distintas situaciones no es lo mismo un campo con mapa un campo donde llovió un campo que se pudieron cuidar bien los milímetros no es lo mismo un campo donde el maíz está sobre una pastura que consumió agua por eso es importante hablar de los últimos dos años los lotes sobre pastura están más dañados todavía porque la pastura consume agua durante los 12 meses a profundidades muy bajas y esos cultivos hoy son los más perjudicados de todos esos maíces y los maíces en campos agrícolas también hay una diferencia que está bueno contarlo o sea hubo dos camadas de siembra una que se hizo antes del 2 de septiembre que hubo una lluvia y otras que se hicieron posterior a las 2 a las del 2 de septiembre todo lo que se hizo antes del 2 de septiembre está un poco mejor porque es como que lo agarró más avanzado esta condición de sequía todo lo que se sembró después que fue la mayoría porque antes de esa fecha por ahí es riesgo de helada y el productor no se anima a sembrar excepto aquellos que tienen que sembrar mucho y arrancan temprano todo lo que se sembró después hoy es lo que peor está pasando con matices vos salís a recorrer y hoy no vas a encontrar en todo el lado lo mismo en la zona más alta vas a encontrar cultivos muy sufridos secos ya secos y zonas más bajas que en la época de inundación reniegan con los excesos de humedad hoy están un poquitito mejor que las zonas altas y pensando en lo que viene en estas condiciones de la tierra la escasez de lluvias pensando en la siembra ¿cuál sería la que correspondería ahora en tiempo nada más? nosotros ahora lo que tenemos sembrar ya se sembró el 99% de los cultivos que había para sembrar lo que nosotros el otro cultivo es la soja que hoy por hoy tenés lo que es la de primera que cuidamos todo el invierno el agua para ella y todavía se la rebusca por un tiempito más se la rebusca no con un crecimiento potencial pero sí de supervivencia y de crecimiento porque no es lo mismo tener abundancia de recursos que crecer con recursos limitados y la soja de segunda que la soja de segunda como es una planta chica todavía consume pocos milímetros por día tenemos ese noviembre que nos permitió acumular alguito de agua entonces todavía la van peleando vuelvo a repetir con matices en una cabecera donde hay compactación donde hay tránsito bueno ahí los cultivos y los veis están super sufridos aún una planta chica de soja entonces bueno para lo que es de soja yo estimo que todavía no hay daño económico de importancia pero lo que nosotros vemos por delante es cuando esta situación va a cambiar sí no podemos ser tan optimistas viendo los pronósticos y ver 10 días por delante y ver 7, 8, 10 milímetros que es lo que consume en un día un cultivo o sea no es nada así que bueno esperemos que de a poquito vaya cambiando si bien nos avisaron de que esto iba a suceder lo que pasa es que el productor tiene que sembrar y el año pasado fue lo mismo y bueno por ahí el año pasado hubo zonas donde hubo algunas lluvias más y fue un poco mejor pero en definitiva el productor va a seguir sembrando no va a dejar los campos sin sembrar por más que le digan que sea niño toma las medidas se prepara para eso pero bueno ya cuando son tan extremas como estas porque esto es una situación muy extrema ya no no selecciona y le pega todo le pega todo hablamos Marcos lamentablemente de un cambio climático y bueno son las políticas de los estados del mundo que van a tener que empezar a trabajar en todas estas cuestiones la contaminación y muchas otras cuestiones que hacen que que el planeta tenga que vivir estas situaciones extremas inundaciones altas temperaturas es preocupante eso tampoco no tengo no puedo decir si es así o no si en climatología se estudian muchos años y años como esto por ahí tocan como tocan yo el otro día observaba en mi casa tengo los acumulados milímetros por ejemplo por hablar en el año 2018 llovieron mil 78 milímetros en el año 2019 mil 53 y si seguimos buscando por ahí te vas a encontrar en años como por ejemplo el 2017 donde llovieron mil 292 milímetros entonces el promedio es el fruto de la suma y de todos estos valores que existieron desde siempre después si hay un grado más en promedio eso la verdad no lo sé pero estos años están en el bolillero y por ahí tocan lo que pasa es que yo como te decía hoy es el combo de decir que además de la sequía las altas temperaturas que hacen que sea un combo muy malo sigo buscando porque acá en el año 2016 1386 milímetros que fue aquel abril que llovino durante un mes entero bueno 1386 milímetros contra los 900 milímetros que tenemos ahora estamos hablando de prácticamente 500 milímetros de diferencia no era bueno eso tampoco exacto ojalá todos los años tendríamos un promedio yo lo que voy es que las variaciones en tres años están en climatología nos enseñaron que es así que el promedio es un valor promedio y no sé si el cambio climático quizás tenga una incidencia quizás no pero cuando vos agarrás los datos para atrás las variaciones estuvieron y esta cedidilla de años malos también nos anunciaron los climatólogos venían diciendo que probablemente se iba a entrar en un periodo en donde las lluvias sean inferiores de los normales donde incidan en las alturas de los ríos ya llevamos dos años así que bueno la información está si bien el clima termina siendo lo que quiere no podemos manejarlo por suerte pero pero las variaciones están y bueno tenemos que ir adaptándonos como podemos a todos estos dos vaivales